Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a ser un electro tarot para el partido entre Belgrano de Córdoba vs Inter por la fecha número 1 de la Copa Sudamericana temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Belgrano empezar el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera, para tener que atacar constantemente o mentalizándose en querer atacar para tener que contar más energía para el segundo tiempo, queriendo tener una buena presentación para finalizar el encuentro queriendo imponer su juego. Mientras que para el Inter empezará el encuentro queriendo tener un buen inicio próspero, atacando constantemente al rival para ver cómo juega el rival y meterse el espacio que deja, debido a que en ese segundo tiempo van a tener un poco más de pasión de juego, finalizando así el encuentro queriendo tomar decisiones arriesgadas para hacerle frente al rival, debido a que en esta lectura tarde me estaría indicando que el Inter ganará el encuentro. Bueno, voy a ver con el otro Mazatarot para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 2 de abril del 2024. Partido correspondiente al grupo C, fecha número 1, en la cual Belgrano empezará el encuentro queriendo mantener sus alcanceros para tener un poco más de afinidad en el juego entre sus jugadores, queriendo mantener una buena defensa para que en ese segundo tiempo tengan una buena distribución de juego, para finalizar el encuentro queriendo tener un buen equilibrio en la cancha. Mientras que para el Inter empezará el encuentro queriendo jugar, como venía jugando previamente este encuentro, queriendo una buena estabilidad de juego, ya que van a tener un jugador que se destaque sobre el resto, que le permitirá salir el segundo tiempo con una buena renovación de juego, finalizando así el encuentro queriendo tener un poco más de suerte a favor, ya que en esta lectura tarde me estaría indicando y confirmando que Inter ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.